Costa Rica como democracia sin ejército desde hace más de 70 años rechaza cualquier acto unilateral de fuerza contra un Estado y condena enérgicamente la agresión de la Federación Rusa contra Ucrania. La intervención militar es una afrenta a la Carta de Naciones Unidas y una violación flagrante al derecho internacional humanitario y al derecho internacional de los derechos humanos. Este Consejo y toda la comunidad internacional debe abocar sus esfuerzos para un cese inmediato de las hostilidades y fortalecer y mantener los mecanismos de diálogo y negociación para prevenir una mayor escalada del conflicto. La ruta valiente, ilustrada y humanista es la paz. Hoy, la acción de mayor coraje que puede tomar un líder es la de retirar a los soldados de vuelta a sus familias y no la de matar. En solo cuatro días, más de 300.000 personas de Ucrania han dejado sus hogares y hoy son refugiadas. Como si no hubiera sido suficiente la pandemia que sufrimos desde hace dos años, el impacto económico de esta guerra ya se hace sentir en todo el planeta. Costa Rica ha sido y será siempre un ferviente defensor del multilateralismo y de una arquitectura internacional puesta al servicio de la paz, la seguridad, el desarrollo sostenible y la protección de los derechos humanos de todas las personas. Especialmente de aquellas en situación de mayor vulnerabilidad, aquellas que no tienen voz o aquellas cuyo grito desesperado se pierde en el bullicio de las armas.